Bueno, pues esto lo hacemos en el marco del primer aniversario de la barra de abogados licenciado Benito Juárez Hacé, también pues tuvimos el día de ayer el lanzamiento de la revista y además vamos a iniciar la colecta de llaves que les comentaba. Vienen ponentes de talla internacional, tenemos a Gustavo Caviño que viene de Argentina, tenemos a José de Jesús Mabeja que es presidente nacional de academias de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, tenemos al doctor José Barragán Barragán que es un investigador que tiene alrededor de 40 ediciones, de 40 libros jurídicos, tenemos al doctor Carlos Daza también, al doctor Lavariega, todos ellos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, pues nosotros convocamos a todo el foro duranguense, tenemos gente de La Laguna, tenemos gente del Salto, tenemos gente de Guadalupe Victoria, Canatlán y bueno, estamos muy agradecidos por eso.